Música Bueno estamos grabando una sencilla prueba para grabación del video del ZTE Blade G Plus Es un smartphone de gama baja que graba video HD No voy a subir videos de los otros equipos porque no graban video HD Y la verdad es que no considero que sea oportuno realmente mostrarles la calidad de video de un equipo que no puede grabar ni siquiera video básico HD Cabe destacar que no es video 1080p, esto es 720x1980 Y les estoy mostrando el equipo de grabación que usamos aquí en México DF Es nuestra BB Nikon D5200 con un follow focus, una base fluida y un dolly de camera Ahí tenemos nuestro micrófono Rode Y bueno esta es la prueba interna de grabación con una luz artificial que les voy a enseñar por acá Esta es la lámpara que usamos y la voy a apagar para que vean como hace el cambio de balance de blancos entre luz natural y la lámpara Ahora vamos con la prueba externa Y bueno aquí estamos grabando El video del ZT Blade C2 Hay un bonito cielo azul pero como pueden ver no puede hacer el ajuste entre ambos No es video HDR Entre la parte oscura digamos abajo y el cielo completamente azul Pero lo hace bastante rápido El enfoque es decente No tiene muchos problemas de enfoque Aunque la estabilización es nula Ahí lo pueden ver Es verdaderamente malo el estabilizador No está tan mal pero es lo que hay Y bueno esto fue nuestra prueba de grabación del Blade G Plus Esto es Pasión Móvil No está tan mal pero es lo que hay